Creo que Demet tiene razón. Demasiadas cosas hicieron que se separaran. Es una pena. Tal vez en este caso se darán cuenta de lo que perdieron demasiado tarde. Creo en lo arrogante que es Can. Con el tiempo, él aprenderá cuán temporal y rápida es la satisfacción de tener una hermosa apariencia. Es mejor invertir en las relaciones interpersonales. Demet es bella, inteligente, famosa y, sobre todo, actriz. Creo que ya llegó a un acuerdo con Can. Can vive su propia vida y no tenemos nada que ver con él. Él no es el Can que amamos en nuestros sueños. Él tiene su propio mundo y negocio, así que dejémoslo en paz y no lo identifiquemos con Demet. Demet sabe muy bien qué hacer. Ha tenido una carrera exitosa, así que déjelo seguir adelante y cruzaremos los dedos por él. Es obvio que Can quiere volver a conectarse con Demet, de lo contrario, no la habría visitado en el set de Farah durante su divorcio ni le habría enviado hermosas flores. Su cumpleaños, que estaba en exhibición. Dieta, que se seguían en sus cuentas de IG, y pusieron un emoji de llama en su foto en IG, dijo en su entrevista que sabía que no se había olvidado de Demet. Ella dijo que mientras estaba embarazada, esta situación provocó su ruptura, sí, creo que Can tiene que cambiar su estilo de vida si quiere traer a Demet de regreso por dentro y por fuera, porque Demet no necesita a nadie. Ella es una hermosa actriz, amada. Por 16 millones de fanáticos en todo el mundo, financieramente ricos y en todo el mundo. Dean Demet es una estrella buscada por los mejores directores, nadie brillará, ni siquiera las personas envidiosas que conocen a Demet. Motivos de separación y sentencias. En el texto se afirma que muchas cosas provocaron la separación de Demet y Can, pero no se especifican estos motivos. El autor cree que Can es arrogante, y piensa que la satisfacción de las apariencias es temporal en el tiempo. Evaluación de Demet. Demet se describe en el texto como una actriz bella, inteligente, famosa y exitosa. La autora destaca que Demet sabe gestionar muy bien su propia vida y tiene una carrera exitosa. Actitud de Can. Hay señales de que Can está intentando conectarse con Demet, visitas al set, flores de cumpleaños, interacciones en las redes sociales. Se afirma que la situación vivida durante el embarazo provocó la separación. La necesidad de cambio de John. El autor piensa que si Can quiere volver a estar con Demet, necesita cambiar su estilo de vida. El fuerte estatus de Demet. Cabe destacar que Demet tiene una gran base de seguidores en todo el mundo, tiene éxito financiero y es un actor importante en la industria. Compromiso emocional y búsqueda. Se centra en ciertos comportamientos e interacciones en las redes sociales que indican que Can no se ha olvidado de Demet. Los celos y la singularidad de Demet. Metin enfatiza la singularidad de Demet, y dice que ella está en condiciones de resistir los celos. Posibilidad de cambio de lata. El autor sostiene que Can debe cambiar su estilo de vida si quiere reunirse con Demet. Esto puede ser una expresión de esperanza para el futuro de la relación, y el énfasis está en el desarrollo personal de John. Valoración de las relaciones humanas. El texto enfatiza que es más valioso invertir en las relaciones humanas que en la naturaleza temporal de la apariencia. Esto puede reflejar la idea de preocuparse por conexiones más profundas más allá de la simple atracción física. Dificultades emocionales y el mundo interior. En el texto existe la expectativa de que el mundo interior de Can, y su vínculo con Demet se comprendan con el tiempo. Esto incluye la idea de desarrollo del carácter y maduración emocional. Independencia de Demet y Can. En el texto se enfatiza que Demet puede llevar su propia vida y tener una carrera exitosa. Asimismo, se señala que Can tiene su propio mundo y trabajo. Vistas de redes sociales. Las interacciones en las redes sociales, especialmente el uso de emojis y los estados de seguimiento en Instagram, dejan impresiones sobre la relación de Demet y Can. Este puede ser un ejemplo de cómo se expresan los estados y vínculos emocionales en las relaciones modernas. Conexión entre embarazo y separación. El texto señala que la situación durante el embarazo provocó la separación. Esto puede ser un énfasis en los efectos de las dificultades emocionales y físicas en las relaciones. El papel de Dieta. En el texto se afirma que la ex esposa de Can, Dileta, hizo ciertas declaraciones sobre su relación con Demet y apoyó esta situación. Esto puede ofrecer una perspectiva sobre cómo los factores externos pueden influir en las relaciones. Efectos de factores internos y externos. Si bien el autor afirma que Can necesita cambios internos, también enfatiza los efectos de factores externos en la relación. Esto puede ofrecer una idea de la complejidad y versatilidad de las relaciones. Expectativas sociales. Se destaca que Demet es un nombre socialmente exitoso y conocido. Esto puede indicar una reflexión sobre cómo se evalúan las relaciones no solo entre los individuos sino también a los ojos de la sociedad. Relación real imaginada. En el texto, se enfatiza que Can es un individuo en la vida real, más que la imagen idealizada en la mente de los fans. Esto puede incluir un comentario sobre cómo los medios de comunicación moldean, y perciben la vida real de las personas famosas. Progreso y apoyo. El autor sostiene que Demet tiene una carrera exitosa y debe recibir apoyo. Esto puede ofrecer una perspectiva sobre cómo los socios de una relación deberían apoyar los éxitos individuales de cada uno. Separación y proceso de aprendizaje. El texto afirma que la separación puede convertirse en un proceso de aprendizaje y, con el tiempo, las personas pueden darse cuenta de lo que han perdido. Esto puede ser un énfasis en las lecciones aprendidas de las relaciones y el crecimiento personal. Desarrollo y cambio individual. Se afirma que Can necesita cambiar su estilo de vida si quiere volver a conectarse con Demet. Esto puede resaltar la necesidad de crecimiento y cambio personal, junto con el deseo de los individuos de reconstruir sus relaciones. Interés de los fans y realidad. El texto señala que los fans tienden a idealizar su relación con una celebridad y corren el riesgo de ignorar la realidad. Esto puede resaltar la diferencia entre la realidad de la vida privada de las celebridades y la percepción de los fans. Dinámica de género. La representación de Demet en el texto como una mujer fuerte y exitosa puede ofrecer una perspectiva sobre la dinámica de género y el empoderamiento de las mujeres. Independencia y relación. El énfasis en la independencia de Demet puede incluir una reflexión sobre la importancia de la independencia y la autonomía en las relaciones entre individuos. Interacciones en redes sociales. Destacar las interacciones de las redes sociales en el texto puede incluir un comentario sobre el papel que desempeñan las redes sociales en las relaciones actuales y cómo estas plataformas impactan las relaciones. Expresión de esperanza. En el texto hay declaraciones sobre el deseo de Can de reunirse con Demet. Esto puede reflejar un deseo de esperanza, cambio y reencuentro en las relaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!